El anuncio de dimisión o de posible dimisión o esa carta que ha mandado Pedro Sánchez a la ciudadanía española están ocasionando muchísimo revuelo y también muchísimo revuelo no sólo a nivel nacional sino también de la comunidad de extranjeros que viven en España porque ese dejar ver de que pudiera existir una posibilidad de dimisión de nuestro presidente del gobierno ha puesto en alerta a muchísimos a muchísimos extranjeros que viven en España pendientes de muchas cosas sobre todo de la aprobación del reglamento de extranjería que sabemos que va a traer importantes novedades para la comunidad extranjera que vive en España de la posibilidad de puesta en marcha de un proceso de regularización que es muy necesitado por más de 500.000 extranjeros que viven en nuestro país y además la falta de publicación oficial de la prórroga de la ley de memoria democrática no olvidemos que se ha anunciado por el gobierno pero que esta prórroga no está publicada en el boletín oficial del estado claro la inexistencia de un gobierno la anticipación de elecciones nos pone a todos un poco en esa incertidumbre de qué va a pasar con todas estas cosas si finalmente va a haber una aprobación del reglamento si no va a haber aprobación del reglamento si va a dar tiempo a aprobarlo antes de que una hubiera una posible disolución desde el gobierno entonces estamos todos en te vamos a decir en un vilo no es en vilo por por ver qué ocurre con esta con esta situación tan desconcertante que vamos a vivir por lo menos hasta hasta el lunes o el martes estaremos informándote de todo cualquier novedad aquí en para inmigrantes punto info estamos siempre muy pendientes incluso en estos casos que tenemos muchísima ilusión en estos proyectos normativos y que se van a suceder aquí en españa los próximos meses y el próximo año y esperemos esperemos que esto no se trunque y podamos seguir adelante con todas estas informaciones que os veníamos dando y canto y que tanto van a afectar a la comunidad de extranjeros que viven en españa que viven en españa un saludo desde almería que seguimos hoy con la jornada una congreso que estamos de abogados extranjería aquí y aprovecho para dar un saludo a todos mis compañeros un abrazo y